Asegura que para garantizar la transparencia en las elecciones internas de los diferentes movimientos políticos, militantes de otros partidos deben participar como veedores. Esta es la propuesta de Paul Rodríguez, alcalde del Porvenir, quien el último martes se ofreció a ser fiscalizador en el proceso de APP. Si podemos nosotros permitir que organizaciones como Transparencia sean observadores de los procesos electorales internos de otros partidos, ¿Por qué no permitir que el partido APP le permita, por ejemplo, a militantes y dirigentes de otros partidos políticos ser veedores, observadores de sus procesos electorales internos? Rodríguez Armas incluso planteó sostener una reunión con los dirigentes de las fuerzas políticas de la región para evaluar su propuesta. Además sostuvo que los precandidatos deberían exponer sus planes de gobierno antes de participar en los comicios internos. Yo creo que es necesario, la plataforma democrática no debe nacer solamente de uno de los partidos políticos ni de un alcalde, yo creo que debe partir de la sociedad civil, ahí tenemos varias organizaciones de la sociedad civil que quieren corregir esto. Por ejemplo, va a ser muy importante que todos y cada uno de los candidatos, una vez ya establecidos y antes de ser inscritos ante el Jurado Nacional de Elecciones, presenten sus planes de gobierno y lo debatamos ampliamente. Respecto a su propuesta de ser veedor en las elecciones internas de APP, el burgomaestre de El Porvenir envió el siguiente mensaje a la dirigente pepista Gloria Montenegro. Gloria Montenegro, yo sé que ella tiene voluntad democrática y yo espero que me invite, así estamos nosotros predicando y a la vez practicando con el ejemplo.